Ya se pusieron de acuerdo los gobernadores de Jalisco y Guanajuato, porque ahí había una discrepancia, pero ya hay un acuerdo. Ahora falta que haya un acuerdo con los pobladores, que deben de ser tomados en cuenta. Ahora, hay también ya una resolución de la Suprema Corte de Justicia, en el sentido de que la cortina tiene que ir a 80 metros, no más. Hay quienes sostienen que si es a 80 metros, bueno, podrían no inundarse los pueblos. Si es a 80 metros, sostienen que podría no inundarse. Pero hay quienes opinan que si es a 80 metros, sería muy poca el agua que se utilizaría. También esta agua es para los altos de Jalisco y para León. O sea, entonces que no se tendría agua suficiente si la cortina se queda a 80 metros. Estamos hablando, porque es una obra que se inició desde el gobierno del presidente Fox y está inconclusa. Ya hay una inversión pública y va a llevar también recursos adicionales. Entonces, tenemos que buscar la manera de llegar a un acuerdo, pero escuchando a los pobladores. Porque podemos ponernos de acuerdo nosotros arriba, es decir, los gobiernos. Y luego, y la gente, ahora ya no se actúa de esa manera, ahora se escucha a los ciudadanos. Se toma en cuenta la opinión de los ciudadanos en todo. Todo, esa es parte de lo que es la democracia participativa. O sea, no imponer nada, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Además, vamos a tener reuniones con las autoridades, con los gobernadores, con Conagua y con los pobladores. Y les informamos sobre el acuerdo al que se llegue sobre este asunto.